Buenas familia, bueno, va, este vídeo va a ser muy muy distinto, no va a ser poesía como ayer, no va a ser un vídeo normal Este vídeo simplemente es porque quiero pediros un poquito vuestra opinión Y es que resulta que, acordaros que el viernes no grabe vídeo, pues bueno, no grabe vídeo porque tuve que ir a firmar un contrato para trabajar en fallas Cosa que es para mí bastante habitual, puesto que casi todos los años trabajo en fallas Y, ¿qué diferente hay este año? Otros años no ha habido ningún problema porque, aunque haya tenido que trabajar en fallas, he tenido tiempo por la tarde o por la mañana, dependiendo de mi horario de trabajo Para poder subir un vídeo, para poder hacer cosas en casa, todas estas cosas O sea, para poder tener la vida normal más una jornada de trabajo El problema de este año es que yo ya tengo unas jornadas de trabajo por las mañanas antes de firmar este contrato Y entonces ahora se me juntan esas jornadas de trabajo con el trabajo de por la tarde, ya que me han dado turno de horario de tarde Es decir, es un poco pluriempleo ¿Qué pasa? Pues que voy a tener menos tiempo de grabar vídeos, voy a tener menos tiempo de todo Porque tengo que hacer comidas, tengo que hacer cenas, tengo que bajar al perro, tengo que llevar al chiquillo a entrenar, tengo partidos con él los fines de semana Y yo voy a trabajar desde el día 1 hasta el día 20 sin ningún descanso entre medias, más aparte mis jornadas de trabajo Entonces, vamos a ver, yo voy a intentar, pues digamos, hacer esto lo más normal posible O sea, voy a intentar hacerme este Tetris de horas, de horarios, de sitios y de todo lo más normal Para que intentar abarcar a todo ¿Qué es lo que pasa? Que no sé si voy a poder llegar a abarcar a todo Voy a intentar incluso algún que otro día, en vez de grabar solamente un vídeo, grabar varios Y así dejármelos programados para varios días ¿Qué es lo que pasa? Que si así un día fuese totalmente imposible poder grabar Pues ya tengo uno preparado ahí, por si acaso lo necesito ¿Qué pasa con esto? Pues que si en algún momento no hay vídeo Quiero que sepáis que no es porque no me haya apetecido Porque estoy ahí por las fallas, pasándomelo bien Y que no quiero contaros nada O que mi responsabilidad con el canal, como que me da igual No, no es para nada así Eso es lo primero Y lo segundo es que quiero pediros un poco vuestra opinión Estos días van a ser días, pues eso, pues días de fallas Días de acontecimientos festivos en Valencia En los que todos giran alrededor de lo que son las fallas Empieza a haber ya más ambiente Empiezan a haber, pues, gente por la calle tirando petardos Se pasa a calles, empiezan a haber, pues, mascletas Empiezan a haber castillos Se van montando las fallas Entonces me gustaría saber ¿Qué es lo que querríais que os enseñase? Si es que queréis que os enseñe algo en cuanto a todo el tema fallero Si queréis que os enseñe algo en cuanto al tema fallero Me encantaría saber qué es lo que queréis Si queréis un vídeo así metido de repente, pues, sobre el tema fallero O no os importa que todos los días os enseñe algo En plan, pues, cómo se están montando las fallas O un día un castillo O un día una mascleta Yo qué sé Pequeñas cosas así Todo junto Me encantaría saber vuestra opinión Ya que al final el canal lo hacemos Yo subo lo que yo quiero Porque eso lo vais a tener claro, sí o sí Si me pedís una cosa que suba que yo no quiero subir No la voy a subir O sea, lo tengo muy claro Pero de las que a mí me gustaría subir Y creo que a vosotros os podrían gustar Me gustaría que me dijeseis Y que decidiéseis vosotros Más o menos Qué querríais ver Así que nada Cualquier cosa que queráis ver Alguna opinión que tengáis sobre lo que os he dicho Lo que sea Acordaos, por aquí abajo, por los comentarios Estoy encantada de leeros Me gustaría muchísimo que hablásemos de esto Y que decidiésemos entre todos Qué hacer estos días con el canal Van a ser muchos días Sí que es verdad que yo sábados y domingos no subo vídeo Pero sábados y domingos os puedo grabar algo Que os pueda incluir luego Pues el lunes, el martes, el miércoles El día que sea Y dicho esto Espero que tengáis tanta ilusión como yo De poder ver esos vídeos Que sean distintos Que de vez en cuando Que de vez en cuando está muy bien También que haya variedad Y nada, cualquier cosa Ya sabéis Por aquí abajo Si queréis también decírmelo Por otras redes sociales Pues lo mismo Acordaos Tengo Facebook Tengo Twitter Y tengo Instagram Estoy encantada de leeros por ahí Y si queréis suscribiros al canal Pues solo tenéis que darle al Suscribiros al botoncito Y nada Aparte de eso Muchísimas gracias por todo Y que cualquier cosa de verdad Que queráis Que No sé Algo que no entendáis Algo que queráis Pues que os explique Que os enseñe Que os Por aquí abajo Y nada Dicho esto Simplemente era un vídeo Super, super, super Informativo Para que estemos todos De acuerdo De lo que va a pasar Y lo que no va a pasar Y que bueno Pues a nadie le venga De nuevo Si hay cambios Que pueden ser solo por un tiempo O si yo en algún momento Desaparezco Porque de verdad Me es totalmente imposible Pues En 24 horas Hacer tantas cosas Como tengo que hacer Pero bueno Aparte de esto Muchísimas gracias por ver el vídeo Muchísimas gracias por todo Sois un amor Cualquier cosa Acordaros aquí abajo En los comentarios O en cualquier otra red social Y nada Aparte de eso Muchos besos Y hasta luego